El quinto problema dice, se quieren valorar 50 ml de ácido tartárico, que representamos como H2TAR, de concentración 0,05 molar con hidróxido sódico 0,100 molar. A. Demostrar si es posible llevar a cabo la valoración y en caso afirmativo indicar cuántos altos de pH se podrán observar. B. Calcular el pH en los puntos más significativos de la curva de valoración. C. Escoger el indicador más adecuado para detectar los puntos finales de la valoración. Y como datos nos dan las dos constantes de acidez del ácido tartárico, caso 1 igual a 10 elevado a la menos 3 y caso 2 igual a 10 elevado a la menos 4,4. B. Calcular el apartado 1 nos decía que demostraramos si es posible llevar a cabo la valoración y en caso afirmativo indicar cuántos altos de pH se podrán observar. B. Calcular el montaje que tendríamos sería el siguiente, una Renn-Meyer, una bureta. En el Renn-Meyer tendríamos 50 ml de ácido tartárico, que como se puede observar es un ácido diprótico, y se valora con una base fuerte, que es el hidróxido sódico. Toda la valoración es posible ya que las dos constantes de exociación son suficientemente altas, cumpliéndose el criterio de que C sub i por K sub i es mayor o igual que 10 elevado a la menos 8. B. Podríamos pensar ahora si podrían observarse dos saltos bruscos de pH en las proximidades del punto de equivalencia. Se ve que la diferencia entre las dos constantes es muy pequeña, una es 10 elevado a la menos 3 y otra es 10 elevado a la menos 4,4. Por lo tanto, no se apreciarán los dos saltos de los dos puntos de equivalencia, solo se apreciará únicamente un salto. El apartado B decía calcular el pH en los puntos más significativos de la curva de valoración. Para ello, lo que necesitamos es representar después pH en función de, por ejemplo, los ml de OH que hemos añadido. La reacción de valoración sería ácido tartárico más OH menos para dar tartrato ácido más agua. Una constante que podemos calcular, que sería concentración de tartrato ácido partido por concentración de ácido tartárico y por concentración de OH. Si multiplicamos por concentración de protones y dividimos por concentración de protones, no varía el quebrado, y entonces sería igual a la caso 1 del ácido tartárico partido por el producto iónico del agua, es decir, 10 elevado a 11. Esta reacción, por lo tanto, está muy desplazada hacia la derecha, es muy cuantitativa. Vamos a calcular los ml de OH que se necesitan para alcanzar el primer punto de equivalencia. Los ml de ácido tartárico iniciales han de ser igual a los ml de OH en el punto de equivalencia, los ml de OH que hemos añadido. Milimoles de ácido tartárico serían volumen 50 por 0,05, 2,5. 2,5 sería igual volumen de hidroxido sódico que tenemos que añadir para alcanzar el punto de equivalencia por su concentración, que es 0,1. Por lo tanto, los ml que tenemos que añadir de OH para alcanzar el primer punto de equivalencia serían 25. Cuando estamos en x igual a 0, es decir, no hemos añadido nada de hidroxido, 0 ml de hidroxido añadidos, las especies en disolución serían ácido tartárico y agua, podemos considerar únicamente la primera constante. Habría un error, puesto que la segunda constante es 10 elevado a menos 4,4, está muy próxima a esta, pero vamos a considerar solamente el primer equilibrio. Esta constante sería igual concentración de ácido tartárico, no, perdón, concentración de tartrato ácido por concentración de protones partido por ácido tartárico. En el equilibrio, concentración de ácido tartárico se disocia dando una concentración de tartrato ácido y de protones igual, o podríamos igualar concentración de tartrato ácido a la de protones, por lo tanto, sería igual concentración de protones al cuadrado partido por C0. Sería el cálculo del pH de un ácido débil, pH igual a 1 medio de pk1 menos 1 medio del logaritmo de C0. pH igual a 2,2. Este valor podría ser un poquito diferente si tenemos en cuenta el segundo equilibrio. Si añadimos 10 mililitros de OH, hemos comenzado la valoración. Y por lo tanto, se está produciendo la reacción ácido tartárico más OH menos, para dar tartrato ácido más agua. Ya hemos dicho que la constante era muy elevada. Milimoles, entonces calculamos los milimoles de ácido tartárico iniciales, que serían 50 por 0,05, 2,5. Milimoles de OH añadidos, hemos añadido 10 mililitros por 0,1, 1 milimol. Milimoles de tartrato ácido que se han formado, sería igual a los milimoles de OH que se ha añadido, es decir, 1. Milimoles de ácido tartárico sin valorar serían los iniciales, 2,5 menos los que se han formado de tartrato ácido, es decir, 2,5 menos 1 igual a 1,5. Tenemos, por lo tanto, una concentración de tartrato ácido que se ha formado, que es 1,0 milimoles en un volumen total, que podemos poner así. Y de ácido tartárico sin valorar, 1,5 en un volumen total, es decir, estamos en presencia de una disolución reguladora ácido tartárico-tartrato ácido. pH sería igual a pK1 más logaritmo de la concentración de la base, que sería tartrato ácido partido por la concentración del ácido tartárico. Si sustituimos los valores, se obtiene un valor de pH igual a 2,8. Si añadimos 12,5 mililitros de OH- como necesitábamos 25 para alcanzar el primer punto de equivalencia, estamos en x igual a 0,5, es decir, punto de semi-equivalencia o punto de semi-valoración, semi-neutralización. Tenemos un volumen, por tanto, total que hemos añadido de OHs que sean 25 más 12,5, es decir, 37,5 mililitros. Milimoles de ácido tartárico iniciales hemos dicho que era 2,5, hemos añadido de OH 12,5 por 0,1, es decir, 1,25. Mililitros de tartrato ácido que se han formado igual a los milimoles de OH- que se han añadido, es decir, 1,25. Y lo que nos queda sin valorar de ácido tartárico sería 2,5 menos 1,25 igual a 1,25. Tenemos una disolución reguladora ácido tartárico, tartato ácido y el pH sería igual a pk1 igual a 3. Ahora estamos en x igual a 1, hemos añadido 25 mililitros que es lo que se necesita para alcanzar el punto de equivalencia. Estamos, por lo tanto, en el primer punto de equivalencia. Milimoles de tartrato ácido en el punto de equivalencia serían igual a los milimoles de ácido tartárico iniciales, es decir, 2,5. Por lo tanto, la concentración de tartrato ácido en el punto de equivalencia sería 2,5 milimoles, pero en un volumen de 75 mililitros, ya que tendríamos 25 mililitros que hemos añadido más los 50 iniciales. Luego, la concentración de tartrato ácido en el punto de equivalencia es de 0,033 molar. Por lo tanto, tenemos especies en disolución, tartrato ácido y agua. Se pueden producir, primero, la reacción de disociación del tartrato ácido para dar tartrato más un protón, con la segunda constante de disociación, que es 10 elevado a la menos 4,4. El tartrato ácido puede reaccionar con el agua para dar ácido tartárico más OH con una constante de 10 elevado a la menos 11, pero el tartrato ácido es un anfolito que se puede reaccionar consigo mismo para dar esta reacción que tenemos, la de desproporción 2 de tartrato ácido para dar ácido tartárico más tartrato, con una constante que es 10 elevado a la menos 1,4. De las tres reacciones, la menos desfavorable es la del anfolito y esta es la que dará lugar al pH de la disolución. pH, por lo tanto, es pK1 más pK2 partido por 2, es decir, 3,7. Segunda valoración. Tartrato ácido más OH para dar tartrato más agua, con una constante que es de 10 elevado a 9,6. También está desplazada hacia la derecha. Si estamos en X', que le vamos a llamar a estos puntos de esta valoración, 0,5, es decir, hemos añadido 25 para el primer punto de equivalencia, más 12,5, ahora 37,5 mililitros de OH añadidos, estamos en el punto de semiequivalencia en este momento, se ha formado una disolución reguladora, tartrato ácido, tartrato. El pH es el que se indica en la pantalla. Por lo tanto, milimoles de tartrato ácido iniciales, que serían 2,5. Milimoles de OH que hemos añadido en este momento, 12,5, porque los 25 ya han reaccionado. 12,5 por 0,1, es decir, 1,25. Milimoles de tartrato que se han formado serían igual a los milimoles de OH añadidos, igual a 1,25. Por lo tanto, los milimoles de tartrato ácido sin valorar serían 2,5 menos 1,25, igual a 1,25. Pero el volumen total serían 87,5 mililitros. Por lo tanto, estaríamos otra vez con otra disolución reguladora, tartrato ácido tartrato, en el que el pH es igual al pKs2 igual a 4,4. Si le añadimos 50 mililitros de OH, es decir, 25 más para llegar al segundo punto de equivalencia, estaríamos en X' igual a 1. Los milimoles de tartrato en el punto de equivalencia serían igual a los milimoles de tartrato ácido en el primer punto de equivalencia, es decir, 2,5. El volumen total, por lo tanto, sería de 100 mililitros. Por lo tanto, la concentración de tartrato en el punto de equivalencia serían 2,5 milimoles en 100 mililitros, es decir, 0,025 molar. Especies sin disolución que tenemos ahora, tartrato y el agua. Tartrato es una base, puede coger un protón del agua para dar su ácido conjugado, que es el tartrato ácido más su H, con una constante de hidrólisis de 10 elevado a al menos 9,6. pH, por lo tanto, de esta disolución, que la pueden calcular, es igual a 8,4. Para X' mayor que 1, por ejemplo, 62,5 mililitros de OH añadidos, es decir, que hemos pasado del segundo punto de equivalencia, es decir, hemos añadido unos mililitros de OH en exceso, que serían 12,5 milimoles de OH en exceso, serían 12,5 por su concentración, es decir, 1,25. La concentración de OH en exceso sería 1,25 milimoles, pero ¿en qué volumen? 112,5. 100 tendríamos para el segundo punto de equivalencia, hemos añadido 12,5, luego el volumen total ahora es 112,5. Por lo tanto, la concentración de OH menos en exceso es 0,011 molar, pH igual a 12, aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que representar gráficamente es el pH en función de los mililitros de OH añadidos. Para ello, tenemos la tabla en la que nos indican los puntos de equivalencia, como se puede ver, el punto de equivalencia del primer punto de equivalencia pasa de 3 a 4,4, entre medias está 3,7, luego no se podría detectar, el segundo punto de equivalencia sí se puede detectar, por lo tanto, esta sería la curva de valoración. En el apartado C nos dicen que digamos que indicadores se pueden utilizar para detectar este segundo punto de la curva de valoración y vemos que de la tabla de indicadores, el azul de timol y la fenophtaleína tienen sus pH de transición justo donde está el punto de equivalencia de la valoración, que es 8,4, luego cualquiera de los indicadores nos serviría para detectar el segundo punto de equivalencia de esta valoración.